Oye esta melodía que tengo en mi cabeza No nos será la sangría que te dará la alegría Oye, oye este ritmo que sube dentro del cuerpo No pare esta locura, escucha y baila Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Esta samba no se olvida Es como una tempesta Todo el día se atropea Y te vuelve loca, loca Esta vez amigo baila Sígueme, soy tu guía Mira todo el movimiento ¿Qué hago con mi cuerpo? Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olé, olá, la samba baila La samba baila La samba baila La samba baila Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Oye esta melodía que tengo en mi cabeza No nos será la sangría que te dará la alegría Oye, oye este ritmo que sube dentro el cuerpo No pare esta locura, escucha y baila Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Esa samba no se olvida Es como una tempesta Todo el día te atropea Y te vuelve loca loca Esta vez amigo baila Sígueme, soy tu guía Mira todo el movimiento ¿Qué hago con mi cuerpo? Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Olé, olá, la samba baila La samba baila La samba baila La samba baila Olé, olá, la samba baila Olé, olá, la samba del diablo Ay, olá, la samba del diablo